Muchas gracias Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer y querida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día ¿Cómo no creer en Dios? Si es de las piñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Gracias.